Tu luz me murió, salvación me dio Tu ya, mi gracia fue, desierto y adiós Tu cambiaste, mi vida que te danza Tu cambiaste, mi hermoso y mi dolor Tu cambiaste, mi hermoso y mi gracia Tu cambiaste, mi hermoso y mi dolor Tu cambiaste, mi hermoso y mi dolor Tu cambiaste, mi hermoso y mi hermoso y mi dolor Tu cambiaste, mi vida que te danza Tu cambiaste, mi hermoso y mi dolor Tu cambiaste, mi vida que te danza Tú cambiaste en tu sonido Un lujo que me olvidó esta oración que dio Lluvia nace a fe en el cielo y la luz Tú cambiaste en la venta en casa Tú cambiaste en tu sonido Tú cambiaste en la venta en casa 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 Tú cambiaste mi la perfectanza, tú cambiaste el paso mi dolor, tú cambiaste mi la perfectanza, tú cambiaste el paso mi dolor. Tú cambiaste el paso mi dolor, tú cambiaste el paso mi dolor, tú cambiaste el paso mi dolor. Así es como vencer Dios en mí. Así es como vencer Dios en mí. Tú cambiaste mi la perfectanza, tú cambiaste el paso mi dolor. Tú cambiaste mi la perfectanza, tú cambiaste el paso mi dolor. Tú cambiaste mi la perfectanza, tú cambiaste el paso mi dolor. Así es como vencer Dios en mí. 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 la presencia de Dios. ¿Quién dio su pie para lanzar la presencia de Dios? ¿Qué va a tomar su pie para alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántas mujeres valientes traen su pie para alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántas mujeres valientes traen su pie para alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres valientes traen su pie para alabar a Dios?